Lloraba cuando me despedía de mi abuela porque yo sabía en mi fuera interno que era una despedida definitiva pero una conocida de mi hora trató de impedírmelo Hasta ese punto puede llegar a ser inhumano el personal Mi abuela se merecía morir reconciliada con su vida y en paz consigo misma en ese momento pero yo sabía que la medicina no la iba a dejar irse tranquila Tuvimos una conversación última En realidad yo la tuve con ella Apenas conservo un recuerdo y si la reprodujera aquí no creo que se entendiera Estaba echada a su lado cuando mi padre entró por la puerta De inmediato me incorporé y los dejé solos y solo regresé cuando estuve segura de que él se había ido pero todavía con el corazón muy acelerado por el miedo Estuve a punto de irme pero todavía tenía que escuchar a mi abuela preguntándome aquello que me dijo al final En cuanto salí del hospital me personé en la garita de la policía Necesitaba que alguien me diera alguna indicación pero el policía de turno solo me dijo que había que esperar que no se podía hacer nada hasta que existiera un motivo real para una denuncia Cuando alcancé mi casa me experimenté segura No lo sabía entonces pero había dejado mi pasado atrás No lo sabía eso Valuad